Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a The Curious Expedition Tenemos nuevo update, si señor, tenemos el Alpha 12 ya aquí con nosotros Que mejora algunas cosillas, ha metido cositas nuevas Y tenía muchas ganas yo de empezar una nueva expedición Sabéis que las anteriores que hicimos con Charles Darwin y con Nikola Tesla Pues fueron un fracasillo, las cosas como son, no nos fueron muy bien Y por eso he decidido que vamos a coger un explorador de verdad Un personaje histórico que bueno, me llama bastante la atención también Que es Frederick Silus, que bueno, pues en este explorador británico Muy famoso por sus expediciones a África Se inspiró el personaje de Alan Quatermain Que bueno, es el protagonista de las minas del rey Salomón Y fue interpretado, es que no me acuerdo como se llamaba aquella película No sé si la Liga de los Hombres Extraordinarios o algo así O la Liga de los Hombres Maravillosos Algo por el estilo Y fue interpretado por Sinconeri, si no me equivoco Y bueno, este vamos a ver Porque tampoco he mirado yo las cosas que trae Trae un mosquete, el burro, cocinero, el traductor Dos de whisky, tres cuerdas Tienda campaña y palas Bueno, y reduce el movimiento, el coste de movimiento por la jungla Eso es una de las cosas que más me ha gustado Porque sabéis que yo soy muy de explorar las junglas Y me parece fantástico que haya, que haya, tenga ese perk, ¿no? Nuestro protagonista Bueno, esto como siempre, ya sabéis Van a hacer una estatua en honor al explorador más famoso Del gremio Y eres candidato Tienes que ganar más fama que el resto de tus competidores Que son estos de aquí En las expediciones Como siempre La primera expedición siempre suele ser más facilita Tampoco voy a hablar muy alto Que lo mismo nos la lían y la liamos parda Pero la primera suele ser facilita Y nos mandan a las Grassland En este caso a Guajomi Grassland Pues vamos, vamos para allá Vamos que tenemos ganas ya de hacer una expedición Vale, nos ha tocado la primera misión siempre, ¿no? Que ya sabéis que mientras estamos haciendo los preparativos En lo alto del barco, en la cubierta Pues se nos acerca un... Un jefe, el jefe O sea, nos acerca este tipejo de aquí Un comerciante, ¿vale? Y nos dice que quiere mandarle un mensaje Al jefe de la aldea local De la región que vamos a visitar Aceptamos entregarle ese mensaje Y partimos Ya para... Para nuestra expedición La primera expedición de seis Sabéis que tenemos que hacer seis Como siempre, miramos en el mapa Donde el hombre que nos dio la carta Pues marcó Donde estaba la aldea En la que tenemos que entregarla ¡Ostras! ¡Ostras, chaval! Fijaos que atravesamos bosques con este Y no necesitamos machetes ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Eso es buenísimo! ¡Eso es buenísimo! Pues yo creo que este... Este pavo está chetado Si vas a Grassland Silus está chetado Vamos a entrar en la villa Y vamos a ver Como siempre nos observan Con precaución Vamos a entregarles primero la carta A ver qué nos dicen estos Como recompensa nos marca en el mapa Esto nos lo hace siempre Nos marca en el mapa Una zona sagrada ¿Qué queremos hacer? Pues mira, ni queremos reclutar gente O que podíamos ¿Reclutamos a uno? O en la primera expedición A lo mejor es muy... Muy heavy reclutar gente No, yo creo que de momento En la primera expedición No vamos a reclutar a nadie Nos vamos a aguantar No queremos comerciar Y lo que vamos a hacer es Dejar la aldea Abandonamos la aldea Partimos Y esta es la... Las ruinas sagradas Que nos han marcado Estos... Habitantes de la región Vamos a ir hasta aquí Porque aquí hay algo Que no sabemos qué es Yo supongo que serán Algunas ruinas también O algo Un campamento Un... Un comerciante Nos vamos a acercar Al comerciante No tenemos nada Para comprarle La verdad Pero bueno Vamos a ver Qué cosas tiene No tiene... No tiene grandes cosas Que queramos No tiene nada de... Ya sabéis Esto nos sirve Para comerciar Con los nativos Esto pues para entrar En cuevas El chocolate Nos da vidilla Nos da... Eh... Puntos de cordura De estos Para que podamos Estar más tiempo De expedición El caballete Si tenemos un pintor La lanza Pues esto a lo mejor Nos sirve para atacar No tengo intención De entrar en pelea Porque sabéis que siempre Que entramos en pelea En este juego Acabamos mal Y botiquines No nos hacen falta Perdona chaval Pero no tienes nada Que nos interese Pero nada 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 Vamos a... Vamos a ver Vamos a intentar Gastar el mínimo posible De puntos Bueno mira Por aquí podemos cruzar Este vado No para 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 Tenía que haber parado Antes Porque quiero inspeccionar Esto a ver qué es Esto qué es Ah un círculo de piedras Vale Esto es una especie De Stonehenge Que tenemos aquí Y como siempre Pues llegamos a la formación Vemos que Parecen hechas por el hombre Y con inscripciones En las rocas Quizá formen algún tipo de mapa Vamos a analizar Las inscripciones Empezamos a analizar Las inscripciones Y nos revelan Un área cercana O sea A la que nosotros queramos Pues yo creo que vamos a Vamos a elegir este área Porque Me voy a encaminar Hacia aquí Y me gustaría un poco Saber qué me voy a encontrar Uff Pues no está la zona Muy Muy accesible ¿No? Esto Con suerte Es una catarata Con suerte Es una catarata Y ahí Bueno esperad Hemos subido de nivel A uno de esos tipejos Este que nos da Nos mejora Los precios De los mercaderes Y este nos da Que la comida cocinada Nos da más cordura Comida cocinada Sabéis que No es fácil Conseguir en este juego Y los precios De los mercaderes Si es muy importante Que Que podamos Comerciar con ellos Entonces Estamos jodidos De cordura No vamos muy Sobraos Tengo que vigilarla Porque Mira catarata Aquí vamos a poder descansar Esto es Un regalo De los dioses La verdad Esto es un regalo De los dioses Sientes la brisa Fresca En tu cara La magnificencia De esta catarata Descansar aquí El resto De la noche Asientas Y permites A todo A todo el mundo Descansar Oyes El eco De unos tambores En la noche Mientras estás Sentado En tu hoguera Descansamos un día Dos días Tres días Cuatro días Cinco días Hemos descansado Cinco días Nos levantamos Por la mañana Y Con el temblor De Del agua cayendo Podemos O descansar otro día Y quedarnos full Que yo creo que lo vamos a hacer O irnos ya A despedición Yo vamos a descansar Vamos a descansar otro día Ahí se nos acerca Espérate Espérate Cuando está sentado Alrededor del fuego Oyes Algo en los ruidos En los ruidos cercanos Que yo también En los árboles cercanos Un joven nativo Se acerca Con los ojos Uff No tenemos nada Para curarles Tiene los ojos Como Infectados No Los ojos llorosos Y una herida infectada Pero no Uff No tenemos nada Para curarlo Ay lo siento Lo siento Chico Lo lamento Tío No hemos podido curar A este pequeño indígena Que se nos ha acercado Bueno Aquí una vez más Pues lo que dices Te levantas con el temblor Del ruido Tembloroso De la catarata Y ya que hemos descansado Y volvemos a tener Nuestra barra de cordura A tope Podemos ir a examinar Estas ruinas Sagradas Que como siempre Nos van a dar Algún tipo De De Item Entramos Cuidadosamente A una Muy bien Conservada Cámara ceremonial Por cierto La gente que ha hecho el juego Ya le está metiendo mano A los decorados Veis que estos son Dices Esta cara está regular hecha Vale Es que son provisionales Estamos en alfa Chicos Estamos en alfa Ya le están cambiando Los campamentos abandonados Les han dado una buena pinta Ojalá nos encontremos uno Para que lo veáis Y esto pues Lo cambiarán Pondrán un pixelar Mucho más currado Bueno Entramos en la cámara esta Y encontramos un altar de piedra Cubierto por inscripciones antiguas Investigamos el altar Y encontramos Una calavera de oro Y tres Flautas De Hechas con cuerno ¿No? Con El cuerno de No sé si será un elefante O No saber de qué animal es Yo como siempre Ya sabéis que tengo Un poquito de Tendencia a la cleptomanía Cuando estas expediciones A lo indiana John Me voy a llevar todo ¿Qué pasa? Que cuando coges todo Pues Empiezas a notar como Te emblequea el suelo Te emblequea el suelo ¿Eso qué significa? Que se va a liar parda Huid Huid por vuestra vida Huid por vuestra vida No Un tigre No me jodas Un tigre No No Hemos huido en dirección A un tigre Chicos Esto es lo peor Que nos podía pasar Tenemos que luchar con él O intentar huir Es que si intentamos huir Lo mismo nos la lía parda Pero es que si luchamos con él Nos va a reaventar Taddy Esto es un fail Bueno Vamos a ver Tenemos tres tíos de ataque Uno de defensa Y otro de agudeza Con tres tíos De ataque Quizá le podemos Hacer pupita Vamos a rolear esto A ver Si le podemos meter Bueno Espérate Este y este no Este lo voy a guardar Voy a rolear estos Ay dios Ay dios La hemos liado mucho Chicos Tomar por saco Encima toda la pegada Nuestro Vámonos Vamos a intentar huir Salimos huyendo Y quedamos exhaustos Pero bueno Es que Es que Mira hemos perdido Veinte de gordura Es que Nos iba a matar Nos iba a matar Si o si Fijaos Que el agua sigue Ay dios Ay dios Que el agua sigue Viniendo hacia acá Vamos a intentar descansar Aquí Es que fijaos Como nos hemos quedado De gordura Hemos perdido materiales Hemos perdido cosas Te sientas a A reposar ¿No? Y Viajic Meta Que Este es nuestro Nuestro trader Nuestro Mercader ¿No? Que conoce la zona Está un poquito nervioso Y comienza a rezar Inquieto Tenemos que irnos Tenemos que irnos Que se inunda la zona Tenemos que irnos Chicos Se inunda la zona Bueno De hecho se ha inundado La zona ¿Veis que nos han sacado De ahí? Hemos Como hemos tocado El templo este Que le hemos liado Bastante petarda A ver Este No lo había yo subido De nivel a este hombre Ya Como hemos tocado El templo este Que le he liado yo Parda Pues fijaos Se ha Como roto La zona ¿No? Se ha Ha habido un terremoto Y se ha inundado Todo esto Y de momento Nos ha imposibilitado El poder cruzar Hasta aquí Y de hecho Nos imposibilita El volver a coger La catarata Mirando la brújula No deberíamos tener Problema De encontrar Bueno Tenía que haber quitado Lo del Twitter Lo tenía que haber Movido de sitio Quizás no está En el mejor sitio He puesto Teníamos que haber Podido descansar Un poco más Pero nos indica Que la pirámide dorada Está por esta zona Entonces Me la voy a jugar Me la voy a jugar A viajar hasta ahí Oh Oh Si Hemos encontrado La pirámide dorada Pues nuestra expedición Acaba aquí Yo exploro la pirámide Me voy con Las cosas que he encontrado Ha sido un poco desastre En la huida Hemos perdido Uno de los cuernos Y hemos perdido Comida Hemos perdido Palas Que teníamos Un desastre absoluto Ya veis Hemos conseguido 100 de fama Por encontrar la pirámide 15 por las 3 Mariposas Y nos han restado 55 de fama Por haber tardado Tantos días Pero bueno Tenemos 70 de fama Actualmente Y además Lo que podamos conseguir De los ítems Que hemos recogido Durante la expedición Si una expedición Cortita Pero Ojo Ojo Vamos a ver Que perk Nos dan para elegir Lone Survivor Sobrevive más Cuando estás Solo No 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 tengo intención De ir solo Si se pone la cosa chunga Reclutaré más gente Explorador del desierto Reduce el movimiento El coste de movimiento Por el desierto Esto puede ser fantástico Porque ya tenemos El que nos lo reduce Por la selva O impetuoso Reduce el coste base De la cordura Cuando viajas Esta es súper épica Ostras Estas dos Son buenísimas Como yo tengo intención De irme más Por las Grassland Que me gusta más Este tipo de terrenos Voy a coger Este El impetu Porque además Nos sirve para cualquier Expedición que hagamos Ya sea de Grassland De desierto O de pantano No recuerdo Se canal Era o lo otro ¿No? Sí Creo que era ese canal Pero vamos a intentar Vamos a intentar ir por Vamos a intentar ir por Por las Grassland Que siempre nos Siempre nos ha ido mejor La verdad Aquí tenemos El La calavera La calavera O sea O sea Soltarla Y quedarnos Y vender estos dos Vamos a darle Vamos a donar Vamos a donar La calavera Dorada esta Al museo Lo cual Nos posiciona Un poquito más cerca De Darwin Que es el que está En cabeza Nos podríamos incluso Poner Porque nos daría 40 Nos podríamos poner Por encima de Darwin Pero creo que es un poco Tontada El El quedarnos Sin conseguir más fondos Sobre todo Porque hemos perdido Bastante Con la anterior expedición Con el tener que huir Del Del tigre Ha sido Horrible Eso ha sido Es que las peleas En este juego Son Terroríficas Y aquí tenemos Las La siguiente expedición Bueno Ya sabéis que esto Cambia de una partida a otra En teoría Si siguiéramos jugando Ahora mismo La siguiente expedición Sería O las Praderas ricas Estas Las grassland The rich grassland Las praderas ricas Si O El Magnífico Magnificente Secanal Los secanales Son horribles Ya lo sabéis Por las anteriores expediciones No huid de ellos Pero Ya veremos Ya veremos Que elegimos En la próxima expedición De momento Vamos a dejar el vídeo Por aquí Ya sabéis Si os ha gustado Y queréis más expediciones Darle like Favoritos Comentadme Que os parece la expedición Eh Por favor No seáis muy crueles No me digáis Cobarde Que ha subido el tigre No Había que hacerlo Había que hacerlo Había que hacerlo Y Se abren las apuestas En qué expedición caeré En la 2 En la 3 En la 4 En la 5 Podéis dejarlo En los comentarios Así que ya sabéis Like favoritos Comentad Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos Adiós